muy buenas que hay people estamos en monster legend voy a bajarle un poco el volumen de la tele porque estaba jugando para grave y el volumen de fondo va a ir a agarrar su tonadita bueno estoy atrasadísimo a ver tengo unas reviews voy a ver si las puedo grabar ahora a las 3 del tirón cuando esto se digna entrar no? porque está sumando solo su tiempo desde cuando? 5 minutos estuve metido en el juego por dios los tiempos de carga a mi me uff no vea cofres por tiempo inimitado, encuentro el cofre, ah esto es lo de yung video, si va ah, me perdí el desbloqueo, el descuento de los desbloqueos de rune junto con otras cosas no? por suerte las oh esta se ve buena eh? entonces digo que es una energía de portador ah esta esta bueno ehmmmm ahora voy a juntar esto ahora ahi mira, fof tenía todo todo lleno de que desperdicio de oro todo este tiempo estuve como creo que 3 días sin jugar osea sin jugar no, estuve entrando y haciendo solamente las mazmorras vip eh perdón, las nemesis pero sin prestarle atención al resto de de las cosas no? por eso mismo es que se me pasaron la el descuento del desbloqueador una vez que había varios que quería desbloquear ya bueno, vamos a juntar eso que es lo más importante ehmmmm aquí bueno, pensé que el reto este de la cosa esta para cruzar estaba activa todavía, pero no evidentemente no, porque ya lo quitaron eh, eso era un épico que salió por ahí esta oferta si alguien tiene para comprarla les digo que está muy buena, la verdad eh, vale totalmente la pena, yo creo a 200 gemas cada uno, yo creo que está bien eh, bueno, voy a, tengo estas reviews atrasadas tengo la de, bueno, que es un pequeño spoiler la Karina de Carlos Cambino, pero bueno, vamos a hacer esta la de, dinerito más que nada porque me habían dicho no tengo más espacio en el lugar de fuego para ponerlo, en serio es porque debo tener cosas que no van a ver ah, en algún lugar tiene que haber uno que no es de fuego y está aquí estorbando estos están al 40% tendría que romper estas cosas para subir mi lota tendría son cosas también que tengo que hacer en algún momento de la salida en algún momento eh, ahora sí, vamos a poner al ineritor aquí ineritor, sí, yo creo que se llama porque se llama ineritor pero será ineritor sí, porque suena más chulo, ¿no? eh, bueno me habían comentado que era el mejor monstruo controller de fuego y yo dije, eh, tampoco es que se llegue mucho mérito, ¿no? porque no hay monstruo controller de fuego o sea que sea malo o sea bueno tenía que ser el mejor, ¿no? Pero bueno, definitivamente Si está muy bueno Vamos a irlo subiendo Se enoja cuando sube Ya en etapa 2 Me he tenido Hubiese gustado que sea bastante parecida A la etapa 3, en la etapa 3 se pone como gordo Se nota que consiga que el cooldown es de tipo 2 En la etapa 3 se pone como gordo Y la verdad que no No gusta mucho Hay un grupal de quemadura y combustión Yo no sé si ese grupal no tiene daño Porque es de 50% pero debe estar buggeado Y debe ser del 100% Que es más, yo creo que me sale ahora, ¿no? No, entonces ya me salió Este Tiene 50% de probabilidades Bueno, no sé Si estará buggeado o no Pero bueno, como digo Estoy dudando si me lo subo a rango Con el mendium Porque es que no tengo Pero como ya pasó Lo que vendría a ser O sea, el monstruo lo tengo que hacer a rato Vamos a destacar eso Tenía pensado subirlo a rango Que lo había comentado en el grupo de Whatsapp Más que nada Por el tema De que no tenía ningún monstruo de efectos Para jugar las mazmorras Nemesis Al final resulta que las mazmorras ya pasó Llegué más o menos hasta donde llego siempre A completar las primeras dos Saben que los que están más OP Y tienen monstruos rango 4 En dos de esos eventos Ya se sacaron todos los Nemesis Los pobres como yo Necesitamos cuatro eventos Porque solamente juntamos las primeras 50 células Que no está mal tampoco Porque creo que es una vez al mes Pues en vez de durar dos meses Nos demoraremos cuatro Pero tendremos monstruos considerablemente OP Yo creo que el mundo sigue estando bien A ver, esto Esto va, ¿no? Esto va, esto lo voy a poner, no sé, por aquí Bueno, por eso mismo digo que ya no sé Si lo voy a subir de rango Pero de que lo voy a usar Lo voy a usar Definitivamente Por más que esté al nivel 100 En las guerras Y eso me va a venir súper bien Yo lo voy a armar de controller Más que nada Por el ataque de posesión que tiene Pero sepan que si ustedes quieren meterle Lo que tendría que ser un atacante Puro y duro No sé Porque tiene la luz y falla De monstruo de efectos Y no le hace falta Pues pueden meter tranquilamente Este monstruo Como monstruos de De atacante Porque, claro Al nivel 100 Me lo estuve viendo por aquí Al nivel 100 Tiene 3586 de fuerza Eso es muchísimo Y 3421 de velocidad La verdad que yo creo que está bastante OP Lo malo por ahí es que la mayoría de los ataques son de fuego Y eso por ahí que te la baja un poco, ¿no? Son casi todos grupales A ver, ¿qué nos estaría quedando? Esto va por aquí Bueno, olía de llamas no es de fuego Pero, si un grupal del 40 Tipo especial vino bastante bien Y ahora nos estaría faltando Que nos saldrá acá En el nivel 50 El... El poseído este Uno de los asos El ataque estrella O sea, vamos Que es lo que lo hace bueno Creo yo ¿Dónde está? Se está haciendo derrogar Se está haciendo derrogar Vamos En el nivel 70 saldrá tal vez Me quiere hacer quedar mal Aquí está Múltiples enemigos con posesión Perfecto Yo creo que esta es la will que le voy a dejar definitivamente como reliquias que tiene Voy a poner esta Trasero golpeado Antitetis a pleno Trasero golpeado El portador Ganado Bueno, vamos Porque también tiene una vida Regular, ¿eh? O sea, bastante buena 31.667 de vida Eso es mucho Y acá no sé Que podría ponerle Tengo de este trasero Pero la vida máxima No sé Tengo pocas reliquias Porque la sucede otra vez Para subir, ¿no? Entonces Haciendo un leve revisado Tenemos Realidades Garras de muñecas Un individual de 50% Consangrado Y 0 turnos de cooldown O sea, este ataque es muy bueno Porque el monstruo ya tiene combustión Ya tiene quemadura O sea, tiene un ataque de combustión Que es más fuerte Este es de 65 Este es de 50 Pero yo prefiero dejar este Porque tiene 0 turnos de cooldown Y porque nos pone Otro efecto negativo Diferente Y entonces Tendremos dos ataques de combustión No le veo sentido, la verdad Creador de ceniza Un grupal de 45 Con dos turnos de cooldown Y quemadura Bastante fuerte también Oleada de llamas Grupal de 40% Dos turnos de cooldown Y combustión Y lo que vendría a ser El ataque que lo hace controller El mejor controller de fuego Liberación de violencia Así es Un grupal Con 0 turnos de daño 3 turnos de cooldown Y poseído Y en el ataque especial Tenemos Lo que vendría a ser Un grupal de 60 Con quemadura y combustión Más Valga la redundancia ¿No? Así que bueno Sin más lo voy a subir al 100 Y vamos a ver No sé si lo podría usar En el PvP La verdad No entro al PvP Es un montón Pero Podríamos probar Más que nada Porque no hago Hace rato Reviews con PvP Entonces bueno Ya que estamos ¿No? Ya con este Es el único Que me faltaba El laberinto de muñeco Ya vamos De a poco Recobrando lo que nos falta Y lo malo Es que no sé que A ver Le voy a poner Porque tampoco Le voy a poner Algunas muy altas Tampoco Esta es 3 de nivel 6 Porque Si Yo creo que si Porque Tengo una cosita aquí Que voy a poner ahora Ahí Bien No tiene mucha velocidad Tampoco Pero vamos a ver Que es lo que nos toca Por aquí Se ha cambiado Por suerte Ya con la velocidad Grupal Mejora un poquito Ahí está Bueno Estos enemigos Tampoco son tan rápidos Podríamos ir aquí Contra este Contra Juan Pablo Si no pudo haber jugado Venganza La venganza También estaría fácil Pero bueno Vemos que tenemos 6000 De velocidad Tampoco es Tampoco es poco Vamos a atacar primero Del tirote Así que nada De pleno Vamos a probar El tema de la posición De pleno Vamos a ver Bueno El de River Enmune a la posición No me di cuenta Pero bueno Tenemos a Hackster Y por suerte Tenemos suerte Hackster va a poseer Ahí a lo que falte Joder Estoy inmune a todas las posiciones Ok Si Raro Inmune a la posición De las pesadillas De desangrado Es La verdad Raísima Bueno Terminamos esto Ya No hay nada Que ver aquí Sabemos que ese ataque Funciona Me gustan las manos Como las tiene O sea Más allá del hecho De que parece que tiene guantes La estética del monstruo Está genial Digo Si Hubiese sido un poco menos Grotesco En el sentido De que por ahí Parece que Como muchos anabólicos Si Me gustaría aún más La estética Pero bueno Dentro de todo Está bastante bien Tiene como Me parece raro Porque tiene como Esos guantecitos Y a su vez Tiene como Como que Están pegadas Los dedos No sé si me explico Como que parece acuático Este me va a partir la madre Pero bueno Vamos a probar Total no queda mucho más Que probarlo La verdad Porque tiene Doscientas copas Más que yo O sea Un poco de equidad Macho Me ponen contra Combatir con gente Con trescientas copas Más que yo Ok Vamos Tiramos unos ataques Bugueados ahí A pleno Yo creo que ya me salgo Los manzanos Que la verdad Que cero ganas De renegar Ok No me di cuenta Encima no te muestra Esto loco O si te muestro Si te muestro Tengo que haberme dado cuenta Que tenía muchas más copas Que yo Vamos a actualizar Bueno ya vienen todos difíciles O sea como que La primera era como Para amortizar Como para que te dicen Bueno Tienes chances A ver A ver que tal está Teti Me va a partir la madre También Tengo que haberle puesto Esa relinquía La armadura Esa que me va a dar Energía Por lo menos Hasta con ave A ver Me da Mucha lata Cuando se empiece Me activo reliquias De aquí Y de allá Te Come animaciones 80 animaciones Eso tiene que mejorarlo Definitivamente Bien No podía faltar Creo que el Voltaic Me va a partir la madre Donde no me salgo Un especial Acá No va a salir Me voy a quedar Solo para ver Porque el monstruo Que no me mate Voltaic O sea Voltaic Me los va a matar a todos Pero si es que no llega Y por alguna razón No me mata alguno Te la juego Que el Frostbite Me mete la congelación grupal De toda la vida A ver Vamos a esperar Listo Bueno Murió el Bueno tal vez Si todos llegamos A revivirlo Con suerte Vamos ahí Gaste su energía Muchacho Gaste su energía Perfecto Ah bien A la Tetis Le toca dos veces Spectacular Bien Con potenciador Arácticos Encima Igual me parece Que no llega a usarlo Porque me parece Que a no Me parece que es Dos turnos Ahora que me acuerdo Te dije Congelación A pleno No podía ser De otra forma Si lo otro No me congelaba Eso me iba a congelar Bueno Me voy a salir Para que vean Que me queda Un poquito de dignidad Y lo vamos a ir dejando Por acá En realidad Porque los otros ataques Hacen lo que dicen Que hacen O sea No tienen ni más ciencia No había mucho que probar Aquí en realidad Era como para venir A jugar los ataques Pues de pena Venir y llevarme el chasco Pero bueno Ahora tendría que Ver que hay aquí ¿Qué es eso? ¿Ese es el común? Esto es el común Y tarda un día y pico Increíble Bien Bueno Como Como muchos Tengo el Aligursus Ese En rango 5 Que nos dieron En la carrera Y Por suerte A base de varios intentos Pude avanzar Aún un poco más Ahí tengo Barhawk Para crear también Pero no voy a crear este Y puede sacarme Unas pocas más De células De Lucifier De la Life Meteor La común Así que como me faltan 15 Yo le voy a meter 15 elementos Porque de esas de fuego Tengo poquitas Bueno Que en realidad No las uso para nada Sí bueno Vamos a meterla de esta Porque en realidad No las uso para nada Así que bueno Vamos a crear esto Sería mi primer Nemesis A ver qué onda A ver qué tal Así que bueno Dentro de dos días Lo voy a tener creado Más dos días más Que va a tardar en el creacionar Son cuatro días Calcúrense que en dos semanas Más o menos Viene la review Porque posta Que vengo muy atrasado No no Trataré de hacerlo Antes posible Pero bueno Como saben Para los que llegaron nuevos O por alguna razón No vieron los videos anteriores Estoy de vacaciones Que van a hacer unas reacciones largas Entonces normal Lo que menos hago es grabar Sinceramente De hecho lo que menos hago es jugar Estoy por ahí últimamente Pasando más tiempo El tiempo de ocio Más en la play 4 Que aquí Pero bueno Bueno Poco más que decir Voy a poner Quería poner a crear a barjón También Pero bueno Hoy tengo para subir esto De nivel también Qué horror Bueno En algún momento Voy a ponerme al día Con esas cositas Y ya seguramente Ahora luego de grabar esto Ya grabé estas otras reviews O por la noche Por la noche seguro que las grabé Porque ahí estamos de mañana Así que poco más que decirles Espero que les haya gustado Un saludito Y los dejo en el palnao